Una buena jugada del inicialista Lewin Díaz que ha enseñado hasta la saciedad, que tiene buenas manos, que es un gran inicialista defensivo. Batazo entre el FC Center, fila atrás la bola, atrás, atrás, se va elevando y la bola se fue del parque. Qué tablazo de Jorge Alfaro, primera carrera para los Tigres. Subió una carrera a la pizarra, así como el país subió nueve posiciones en el índice de percepción de la corrupción 2022. Como dice Transparencia Internacional, esto es un triunfo de todos, esto es cambio. Presidencia de la República Dominicana, ese jugador llegó sano y seguro con Mexana, con Mexana vive una vida sana. Es la segunda oportunidad que Jorge Alfaro conecta a Honron en el primer turno en un partido de la serie final. Ya lo había hecho antes con un corredor en base, en una oportunidad en que las estrellas tomaron ventaja dos carreras por cero. Eso fue el primer partido de la serie y ahora lo hace aquí en este cuarto enfrentamiento entre estos dos finalistas del torneo. Le dejó la comida ahí con...